Esta noche, en un operativo manejado con total hermetismo, uniformados del ejército y la Guardia Nacional, efectuaron la detención de un sujeto identificado como César Alejandro, conocido con el alias del Tartas de 34 años de edad, quien se desempeñaba como presunto jefe de plaza en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Al momento de la detención de este individuo, se aseguró un arma larga, una corta, diversos cargadores y cartuchos útiles, así como más de 2.500 pastillas de fentanilo. De forma extraoficial, se dijo que este operativo fue realizado durante la mañana de hoy y participó personal del ejército y de la Guardia Nacional, en coordinación con otras dependencias federales mediante actividades de inteligencia, para lograr la captura de César Alejandro, uno de los principales líderes del cártel del noreste. Sin embargo, desde la madrugada fueron reportados diversos helicópteros sobrevolando la ciudad fronteriza, e incluso, el consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, lanzó una advertencia, donde por precaución, solicitó a los empleados del gobierno de Estados Unidos a refugiarse y evitar el área hasta nuevo aviso. Hasta este momento, las autoridades no han proporcionado información oficial acerca de este operativo, pero no se tiene información de personas lesionadas ni fallecidas, y tampoco se reportaron bloqueos carreteros. Hay que mencionar, que de acuerdo con las autoridades, César Alejandro, asumió el cargo de jefe de plaza de Nuevo Laredo apenas el año pasado, después de la detención de Ediberto Rodríguez Hernández, quien fue detenido el día 28 de noviembre del pasado año, por elementos del ejército. Según los datos de inteligencia, el Tartas se encargaba del trasiego de sustancias y armas a Estados Unidos, del control del tráfico de migrantes, así como de eliminar a integrantes de grupos contrarios, que intentan ingresar a Nuevo Laredo. Por la peligrosidad y la relevancia de este sujeto, fue puesto de inmediato a disposición de las autoridades correspondientes, mediante un fuerte dispositivo de seguridad a cargo de fuerzas federales, a fin de evitar su posible rescate.